Hola a todos, soy Agustina Mauro de San Vicente y quiero contarles que el próximo miércoles 17 a las 7 de la tarde vamos a estar haciendo un vivo desde el Instagram de Niloca Producciones. No se lo pueden perder, voy a estar pintando en vivo y además va a estar el fotógrafo Luis Burgueño que nos va a hacer viajar por el mundo a través de sus registros fotográficos. Sigan a Niloca Producciones que el próximo miércoles nos encontramos hoy. Niloca Producciones